¡Gracias por ver el video! 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 la torta, a la luz de nuestro camino, a la luz de nuestro amor, a la luz de nuestro Amén. El profeta Jeremías evoca su vocación, la llamada de Dios que quiere consagrarlo para ser profeta de las gentes. Su excusa no vale porque el Señor le promete estar con él. El sacerdote es también un elegido, un consagrado y un enviado de Dios para transmitir su palabra. Escuchemos con atención. Lectura del profeta Jeremías En tiempo de Josías, el Señor dirigió estas palabras. Desde antes de formarte en el seno materno, te conozco. Desde antes que nacieras, te consagré profeta para las naciones. Yo le contesté, pero Señor mío, yo no sé expresarme, porque apenas soy un muchacho. El Señor me dijo, no digas que eres un muchacho, pues puedes ir a donde yo te envíe y dirás lo que yo te mande. No tengas miedo porque yo estoy contigo para protegerte. El Señor extendió entonces su brazo con su mano, me tocó la boca y me dijo, desde hoy pongo mis palabras en tu boca y doy autoridad sobre todos los pueblos y reyes, para que arranques y derribes, para que destruyas y deshagas, para que edifiques y plantes. Palabra de Dios. En el salmo responderemos. Desde el seno de mi madre, tú eres mi apoyo. Desde el seno de mi madre, tú eres mi apoyo. Señor, tú eres mi esperanza, que no quede yo jamás defraudado. Tú que eres justo, ayúdame y defiéndeme. Escucha oración y ponme a salvo. Desde el seno de mi madre, tú eres mi apoyo. Será para mí un refugio, ciudad fortificada, que me salvas. Y pues eres mi auxilio y mi defensa, líbrame, Señor, de los malvados. Desde el seno de mi madre, tú eres mi apoyo. Señor, Señor, tú eres mi esperanza, desde mi juventud en ti confío. Desde que estaba en el seno de mi madre, yo me apoyaba en ti y tú me sostenías. Desde el seno de mi madre, tú eres mi apoyo. Yo proclamé siempre tu justicia y a todas horas, tu misericordia. Me enseñaste a alabarte desde niño y seguir alabándote es mi orgullo. Desde el seno de mi madre, tú eres mi apoyo. Nos ponemos de pie. Aleluya, 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 aleluya. Sígueme, dice el Señor, y yo las haré pescadores de hombres. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con ustedes, sí, del santo evangelio según San Mateo. Del santo evangelio según San Mateo. ¡Gracias! Una vez que Jesús caminaba por la ribera del mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado después Pedro, y Andrés, los cuales estaban echando las redes al mar porque eran pescadores. Jesús les dijo, síganme y los haré pescadores de hombres. Ellos inmediatamente dejaron las redes y los siguieron. Pasando más adelante, vio a otros dos hermanos, Santiago y Juan, hijos de Ezebedeo, que estaban con su padre en la barca, remendando las redes. Y los llamó también, ellos, dejando enseguida la barca y a su padre, los siguieron. Palabra del Señor. ¡Gracias! 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 La palabra de Dios que hemos, bueno, que nos enseña la palabra, que nos enseña Dios nuestro padre a través de la palabra de Dios nos dice que el sacerdote es llamado de entre los mismos, las mismas familias, ¿verdad? Del mismo pueblo. El sacerdote no viene, no viene directamente del cielo, sino es llamado de la misma comunidad, de la misma familia. Y bueno, pues esto es por voluntad de Dios, es por la gracia de Dios, pues por su infinita misericordia, Dios llama a uno para que uno pueda, pues, servir en el plan de Dios nuestro Padre. Y eso bueno también nos dice que el sacerdote, como no es un angelito bajado del cielo, entonces también tiene, les digo que también lloro, que también me loco, ¿verdad? Que también todo lo que es, pues, una persona normal, ¿verdad? Bueno, yo digo que normal. Como toda una persona, con todas sus debilidades, con todo, pues, lo que es una persona, pues, aquí en el mundo, con la gracia y con la bendición que Dios nos concede, de que nos llama a ser santos, perfectos, como nuestro Padre Dios es perfecto. Y entonces esa es, pues, nuestra misión. Y si es así, bueno, pues, entonces, este, por eso, este, le pido a Dios nuestro Padre, por todos ustedes, por todas sus familias, por todos nuestros pueblos, por todas aquellas personas, pues, que Dios nuestro Padre me ha encomendado para caminar con ellos, ¿verdad? Pero bueno, también, si es así, por eso, me encomiendo a sus oraciones, ¿verdad? Me encomiendo a sus oraciones para que yo, su servidor, pueda ser un sacerdote a la voluntad de Dios, ¿verdad? A la voluntad de Dios, con que yo pueda amar, con que yo pueda servir, o que yo pueda entregarme con, como se dice, con todo mi ser, al servicio de Dios nuestro Padre, a través de ustedes. Y eso es lo que, pues, me encomiendo a la mechmoatratafilia, ¿verdad? Es, y no sé cómo está, para que te damos cinco notas, sin Dios, igual, y que no lo isqui, y por eso, perdón, este, por esta razón, doy gracias a Dios con mucho gusto, con mucha alegría, por estos veinticinco años que he vivido con ustedes, he vivido en las comunidades donde Dios me ha, me ha, este, me ha enviado, con mucho gusto, ¿verdad? Aunque como con, como el que trató, como la serpiente, ¿verdad? Que, que va, pues, caminando un poquito para acá, un poquito para allá, ¿verdad? Pero que el Señor nos conceda su gracia, de llegar un día a la perfección, como nuestro Señor Jesucristo nos, nos, nos enseña, nos pide, sean perfectos como su Padre Celestial, que es perfecto. Y bueno, pues, también pido a Dios nuestro Padre, de esta, este, un, un año y unos meses, y me ven, este, ir al seminario, ¿verdad? Pero también yo le agradezco mucho porque, porque, este, bueno, yo ya me iba a otra diócesis, ¿verdad? De Oaxaca, y no lo quería ver. Y en unas vacaciones llegué acá y, pues, tenía yo que ir a mí, tenía que ir a mí, y entonces llegó el Padre, y entonces dice, quiero platicar contigo desde cuando te estoy esperando. Y, este, ah, sí, yo también le digo, pero, este, dice. Y, bueno, pues, él me hizo el favor de, de, este, de encardinarme de alguna forma, se puede decir, a la diócesis, y yo estoy muy agradecido, porque, pues, estoy con ustedes, ¿verdad? Y, bueno, pues, también al Padre Amadeo. Jesús. Él estudió en, allá, en el seminario de Cristo Rey, ¿verdad? Llegamos en el mismo año, si no me equivoco, nos fuimos a la secundaria, ¿verdad? Y a los, después, a los otros estudios, ahí todos juntos, este, queriéndonos, muy bonito, ¿verdad? Pero también ayudándonos, también ayudándonos, ¿verdad? En el estudio, en el trabajo, ¿verdad? En el trabajo, porque es un seminario, para entonces, muy bonito, porque se estudiaba y se trabajaba para, para, este, para, para comer eso, eso, para comer. Porque, bueno, pues, como no hay quien, quien trabaje por uno ahí. Pero, bueno, entonces, este, ya aquí en la casa, ayer, les platicábamos que yo llegué y les dije al, a don Domingo, a don Agustín de Sobrín, bueno, yo me voy a ir a, me voy a venir al seminario, pero yo no tengo dinero, ¿verdad? Pero, bueno, tengo manos, tengo pies para, para trabajar y trabajo en el seminario. Y entonces, bueno, pues, platicando con él, y dice, pues, creo que yo también, por ahí fui. Y, bueno, también al Padre, al Padre Roberto. Sepa que él es mi maestro, ¿verdad? Él me enseñó las primeras letras para poder ir al seminario, por eso, que me agradezco, ¿verdad? Y, bueno, pues, en el camino nos encontramos con mucha gente, ¿verdad? Muy linda, muy bonita. Y, bueno, pues, uno de ellos es el Padre Danielito, ¿verdad? Nos encontramos en este caminar del ministerio. Se me ha gustado mucho, ¿verdad? Y que este día, bueno, pues, donde elevamos nuestra oración de acción de gracias, él por sus cinco años, y yo por mis veinticinco. Bueno, pues, yo voy a descubrir ciertos secretos. No cabe dudar, que desde el vientre materno, Dios escogió los acciónantes. El bueno escogió muchas personas, pero no todos le decimos que sí. Hay quienes en el camino se repiten, hay quienes en el camino toman otro sendero, y hay quienes también continuamos, hasta que Dios diga, se acabó. Bueno, voy a revelar algunos secretos, espero no ser imprudente. Me parece que el Padre Artemio, cuando era simplemente Artemio, estaba en la oración nocturna, y un día se le metió lo chiflado. No, simplemente un día, seguramente en oración, o viendo algún sacerdote, dijo, yo quiero ser sacerdote. Y así, sin más, sin más, se fue a la Basílica de Guadalupe. Ahí había un sacerdote que estaba celebrando la misa, pacientemente lo estuvo esperando, y sin decir algo, padre, lléveme al seminario. ¿Tú quién eres? Pues yo quiero ser sacerdote. Lléveme al seminario. Oye, pero yo estoy aquí en la Basílica, yo no tengo que ver nada con el seminario. Yo no sé, lléveme al seminario. El Padre, bondadosamente, lo tuvo esa noche. No sé si lo llevó a su casa, lo dejó a dormir en la Basílica, cerca de Juan Diego. Y al día siguiente, viendo la tenacidad, la decisión de Artemio en aquel entonces, ya con algunos añitos encima, ya le daba un chocito, lo llevó por el Padre Agustín. El Padre Agustín, por aquel entonces, estaba casi comenzando a fundar el seminario de vocaciones, y llamaban en esa época adultas. Debo decir que a mí me tocó decir que sí se hiciera ese seminario, porque dependía de la voz de los que estábamos como responsables de los seminarios de todo México. Yo formaba parte de ese grupo. Con el señor Arismendi, que era el presidente, y algunos más. se me perdió el Padre Agustín lo lleva a Texcoco, al seminario, y creo, estoy seguro, sin menosprecio de nadie, creo que le empezó a tomar un cariño muy especial. y eso no saber. Distinciones, confianzas, seguramente por el esfuerzo que esto significaba, de dejar su pueblo, sus papás, sus hermanos, su casa, ir solito, como él dice, sin dinero, sin nada, a buscar el camino de Dios. Allí, con los estudios, prácticamente de los estudios medios, secundaria y preparatoria, lo que haya sido, se fue preparando poco a poco, poco a poco, sin efectivamente platicarnos algún día sobre su deseo de ir a donde él consideraba que había mucha necesidad, tal vez hermanitos como aquí. Y le dije, no tienes que irmos lejos, tu pueblo mismo te necesita, asómate aquí a toda esta región, le habla náhuatl, le hace falta un sacerdote así, por entonces, pues todavía no teníamos algunos sacerdotes que ya se van ordenando poco a poco y que van hablando el idioma y que conocen estas regiones y que han nacido y han brotado de aquí. El padre Agustín también tuvo muchas atenciones conmigo y pues seguimos ya entonces tratándonos el padre y yo hasta que por fin llegó el día, salió del seminario, estuvo conmigo un tiempecito para ordenarse en el diácono. Aquí, en la escuela secundaria, algunos que tienen menos de 30 años no se dieron cuenta pero los que tienen más de 30, 35 años sí se dieron cuenta porque allí en el patio de la secundaria nos hicieron favor de prestarlo como aquí ahora, esto antes era un panteón, como aquí ahora se hizo la celebración de la ordenación sacerdotal del padre. Yo creo que tiene mucho que ver la actitud de los papás. Una mamá maravillosa, un papá excelente, muy humilde, aquí anda por ahí, le dije qué lástima que tenía que venir el padre para volverlo a ver aquí que hacía mucho que no lo veía yo. En fin, yo creo que los papás le comunican a uno mucho de esa espiritualidad y de ese deseo. Los niños, padre Artemio, estos que están aquí en esta serie de bancas, te están dando de regalo el formar por primera vez un pón, se pusieron a ensayar y por eso están cantando con las madres que nos vienen a catequizar, a evangelizar y así ha habido varios detalles de cariño hacia tu persona. Está el señor juez también, está su segundo, a quien saludo y le doy las gracias por facilitarnos algunas cosas, el sonido, la luna, en fin, cada quien ha puesto algo de su parte. También me da mucho gusto que hayan venido las religiosas que tú has tratado a lo largo de tu vida sacerdotal, porque también les has hecho mucho bien al acompañarlas, al guiarlas y sobre todo al estar en los momentos que ellas tienen en algunas misiones en distintos lugares de la diócesis. simplemente, si hoy son 25 años le pedimos a Dios que se vayan de 25 en 25 hasta que Dios lo desponga. Sobre todo que hagas mucho bien, que sigas amando a la gente como la amas y que Nuestro Señor bendiga tu ministerio en cualquier, en todo momento. Cierto que desde el vientre materno Dios Nuestro Señor se dejó en ti. Pero también es muy cierto que como aquellos dos discípulos que se fueron detrás de Jesús, tú también te fuiste a las plantas de la Virgen de Guadalupe que nunca lo olvides. Y ella como buena madre te recibió te acompaño. Hemos puesto Señor nuestro mundo. ¡Gracias! Señor Nuestro Mundo 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 Por eso Señor Señor Nuestro Mundo Dios Santo Señor Nuestro Mundo Señor Nuestro Mundo Señor Nuestro Mundo Señor Nuestro Mundo Santo Nuestro Mundo Señor Nuestro Mundo Te suplicamos Señor Nuestro Mundo Señor Nuestro Mundo Señor Nuestro Mundo Nuestro Mundo Nuestro Mundo Señor Nuestro Mundo Nuestro Mundo Señor 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 Nuestro Mundo Mundo Señor Nuestro 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 Mundo de nuestros días, para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado, y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la vida de Dios y de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, mi paz, les dejo mi paz dentro. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con usted. Y no con su fiel. Que me esté con el sueltante en Dios, matas a ti. Hijos de Dios, intercambio en el signo de tu monje. Amén. Amén. Es tierra de nosotros, es tierra de nosotros, pero de Dios que viva el pecado del mundo. Es tierra de nosotros, es tierra de nosotros, pero de Dios que viva el pecado del mundo. Es tierra de nosotros, es tierra de nosotros, pero de Dios que viva el pecado del mundo. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Oremos! 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 ¡Aplausos! Bueno, pues le agradezco al Padre José Gustavo Corona por haberme invitado. Yo he creído, puedo decir hasta insistirme, ¿verdad? Sentirme muy... por venir a dar gracias a Dios aquí con ustedes, mi comunidad. Le agradezco mucho. Les agradezco a los padres por su presencia, por acompañarme, pues, en esta acción de gracias. Padre, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes. Pueden irse en paz con la alegría del Señor. Gracias, gracias, niños, y gracias a sus maestros que les dieron permiso de tener un día de vacación. Mariola, ¿les gustó cómo cantaron los niños? ¡Sí! Un aplauso para las madres que nos dirigieron. ¡Aplausos! 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 ¡Muchas gracias, niños! ¡Aplausos! 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 Gracias. 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 La Iglesia de Tlatumulco felicita de todo corazón a Artenio aquí presente en esta ocasión por su 25 aniversario sacerdotal. Gracias por su alegría, sus atenciones, su espiritualidad y por sus oraciones constantes. Gracias por todos nosotros. Damos gracias a Dios y a la Virgen de Guadalupe por su ministerio sacerdotal, señor Artenio. Padre Artenio, te queremos mucho. Felicidades y que Dios te siga dando la virtud por muchos años más. Te desea todo el pueblo de Tlatumulco. Muchas gracias. 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 Gracias.